La cuenta BH de León de Miguel sabe que hasta que eso no brille, no hay quien lo mueva de ahí. Así que se encarga de realizar por él el pago del agua, la luz y el cable, y le brinda un crédito inmediato para ese viajecito por el país que quiere darse. Papi, te quedo aperísimo. Y para que esté tranquilo, su cuenta también mantiene al día el pago del seguro de su carro. La cuenta BH de León se adapta mejor de lo que te imaginas. Por eso es la correcta para ti. Banco BH de León.